La que evitamos es una que es de 10. ¿Y llovió? ¿Llovió o no llovió? No, nada, nada, nada. Lo que pasa es que... ¿Llovió? ¿No llovió o no? No. No, no. Yo creo que llovió dos veces, ¿verdad, Silvia? No, una vez, dos veces. Tuvimos que movernos de aquí. No, apenas una cosita así que nos asustó, ¿no es cierto? Que hayan cuatro gotitas y las lluvias. Eso es de coco y kilan pie. ¿Qué? ¿Quién quieren? ¿Qué? No, ya hago mi moda. Kilan lime. No, yo quiero... No, mi hijita, ya hemos comido demasiado. Demasiado. Yo te doy un poquito del mío, el kilan pie. Delicioso. ¿Qué quieres? Un poco de kilan pie. ¿Yana? Yo creo que no iban a pedir esto. Ya le voy a dejar espacio. Una hora. ¿No es que yo repetí? Ahí anda, me hace un pedazo de kilan pie. ¿Qué quieren de postre? Yo quiero un poquito... Yo quiero un poquito de todo. No, Jairo, no. Sí. Eso tiene carne. ¿Dónde va, Nora? Tranquila. Y huevo. Uy, esto parece que está como bueno. Tiene huevo. ¿Y de dónde es el huevo? Del huevón y la huevona. ¿Y él no puede comer huevo? ¿Dónde es el huevo? Dice que del huevón y la huevona. Ah, pero tú adicuéntale esa canción que le cantó a Cristina. Mamá, este es de Coco. Es delicioso. Uy, mataron el perrito, Coco. Dice, dice la canción. ¿De qué quieres? ¿De Coco? La canción dice... Niña purísima, de rostro angélico, que en libia sábanas, durmiendo, está despierta y abre mi hijo, que entre mis cánticos, suspiros, plantos, no han de faltar. Mi mamá conmigo... Pero así pide que yo este cántico, en libia sábanas, se arrepentó. Y dijo, re coño, que este es el vampiro, ventana gótica, no abrió yo. Dice en catalán. ¿Y qué hizo tu amiga en Barcelona? ¿Votó por la independencia o no? Con la amiga. La amiga, no sé, que había votado por la independencia. Tu amiga es para... Adriana Están en votaciones Oye, pero se jode Se jode Barcelona si se independiza Porque después no va a haber fútbol Y pierden todo ese dinero Bueno, Madrid también pierde Andalucía A pasear Por un mes y medio Solo me había dicho que se iba para siempre Para Yo me dije que María Eugenia se iba a ir Para Colombia y para España Por un mes y medio Después ahora Se decidió que va a regresar Ella se iba a ir Vendió la casa y vendió todo Imagino porque Se queda sin dinero Aquí puede ser un dinerito Sí, cuando se le acabe el dinero Le pidió patrimonio Entonces tengo que Que me aspaña a casarme allá Mándenme a España Estoy tomando fondos ¿Estoy tomando qué? Fondos ¿Fondos? ¿Fondos? ¿Cómo se dice? Fundaciones Le damos un préstamo Un préstamo Estoy tomando préstamo Nos pago en 10 años No, pero si es para la boda Sí, porque nosotros vamos a la boda Bueno La de Jairo En Andalucía ¿Con quién? Con María Eugenia En Andalucía ¿En Chipiona? ¿O en Jerez de la Frontera? En el Faro En el Faro de Chipiona Que es el más grande De toda Europa O en una iglesia Por ahí No, en el Faro Hay iglesias famosas ¿Qué es? Del siglo Una estructura muy fálica Del siglo X Cuando estaban los moros ahí El Faro Mira el Faro de Chipiona Para tú ver Los famosos Uy, yo vi un Faro La cantante famosa de Chipiona ¿Rocía Durkán? ¿O Rocía qué? ¿Cómo se llama? ¿Rocío Jurado? Ah, Rocío Jurado Uy Otra Rocía también Hay una de México Y otra de Andalucía No, la de México También es bien Andalucía Pero se fue a vivir a México Y a cantar en México ¿Rocío de la mañana? ¿Eh? ¿Rocío Durkán? Pero ella murió, ¿no? Sí Durkán estaba en España No, ella estuvo viviendo en México ¿Sí? ¿Esa fue la que hizo la película De esas dos gotas de agua? ¿Qué es? Dos goticas de agua Dos gotas de agua Ella cantaba con Juan Gabriel ¿Sí? Se hizo famosa ella En México Cantando con Juan Gabriel La música ranchera ¿Y por qué? Y Shakira ya se desapareció De... Shakira, Shakira Ya dejó de cantar Shakira, Shakira No ha vuelto a cantar No, desde que se casó con el futbolista Dejó de cantar ¿La investigo? A ver si está cantando No, pero está haciendo mucha publicidad Está ganando mucho en la verdad En YouTube ¿En qué? En publicidad, en televisión ¿Y que ya se casó la colombiana? ¿Quién? ¿Shakira? No, la muchacha, la colombiana ¿Shakira? No, la otra ¿No? La de que... El programa de televisión ¿Cómo se llama? Shakira Uy, no me sirve No Sí, se casó ¿Qué es, Sofía Vergara? La semana pasada Shakira Finalmente Ay, sí Sí, pues se casó con Vergara Japanese yen En montón Sí, pero con distintos Pero siempre... Shakira Shakira Dijeron que iba a ser el matrimonio del año Shakira No fue nada Por eso, ¿no? Uy, la conseguí No, todo el mundo sabía que iba a casar Sí, pero no lo hicieron ¿Cómo ha hecho dinero esa mujer? Y a mí no me parece tan talentosa ¿Quién? La Vergara No, pero no es como... No, pero no es como... No, pero ha hecho... No, pero ha hecho... Tiene ropa, tiene perfume, tiene televisión No, pero ella más... Es la mejor pagada por televisión Porque tiene ese show de family Que ha tenido mucho éxito No, es la más famosa De televisión Este es el mundo Pero te digo que yo vi ese programa varias veces Y no me pareció nada de otro mundo No A mí es que se me olvida No, a mí no me parece que es tan bueno No, pero es que es como un poquito controversia Es como... Porque tiene... Eso Mira, es que ella... Hacia aquí... Hacia allí... No es... Si tú no la ves desde el principio... No, yo he visto así de calcaditos No A mí que me olvida No, Sofía Vergara no está... Dedicada a un solo... Espectáculo, así, hacerte como... No Ella está en varias cosas ¿Y qué dice Shakira? ¿Cuándo fue la última canción que hizo? Hace daño ya Uy Shakira featuring Alejandro Sanz No, eso es muy... No Yo creo que hace un par de años que no hace nada Uy Uy No, Sofía Vergara es porque... No, es ok Maddie Come on Maddie 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 Ah, en total ha ganado todo eso desde 2013, entonces no ha ganado nada desde 2013. Y ahora está hablando de Sofía Vergara. De Shakira. No, Shakira. Ahora estoy preguntando desde Sofía Vergara. ¿Investigo? Y estamos pensando, oh, ella está realmente en el, como, frío. ¿Sani, entras esto? No, no es la idea ahora. Espera, espera, espera. Espera. No, para despejar esto. Para que puedas empezar a lavar las losas. Y diga, al oso va dentro de un momento, chicos. Como un vehículo se Chuca, con todas las pequeñas cartas. Y ella pensaba, me gusta esto y esto. Y yo así, me dice, ya esta mi chica. Me gusta mi chica, las cosas y las cosas. Yeah, esta mi chica. Pero no es tan giras. No es tan gira. La chica está en la casa. Hola. 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 que así le quita la cara a la mamá Lucas la Shakira estuvo en televisión en The Voice en el año pasado pero él preguntó que no ha hecho nada Shakira que si había hecho algo recientemente el 29 de enero de este año se convirtió en madre la Shakira tuvo un bebé este año el año pasado todavía no es el 29 de enero de este año se convirtió en madre de un varón yo pensé que ella iba a tener dos habrá tenido dos mellizos no, solamente una pero por segunda ocasión tuvo un varón este año y lo llamó Sasha Piqué Mebarak uy ¿cómo? el primero ¿cómo se llama? entonces sí tiene dos sí, ¿Shakira? sí uno que tenía antes de no, pero los dos son de mis papás sí ¿qué? no, antes de ¿dónde ya tenías el vino? todas las canciones populares no, antes de yo me estoy comiendo el vino pero pero dio luz a un hijo el 22 de enero del 2013 y el otro en enero del 14 del 15 y este es el del 16 uy no hemos llegado al 16 eso es en unos en un mes uy en un mes y unos días va a ser otro año que barbaridad